Muy buenas, felinos y felinas Estamos aquí en un juego que parece ser muy bonito Llamado Skull ¡Uh! ¡Qué pixelar es más guapo! ¡Qué guapo el pixelar, ¿no? Vale Esquivo, salto ¡Me ha molado, eh! Skeleton, nos llamamos Skeleton, perfecto Somos un esqueleto El juego se llama Skull Se llama el personaje Skeleton, perfecto Vale, me está enseñando un tutorial Perfecto ¿Será un Demon's Souls esto también? ¿Puedo bajar La música? Que la voy a bajar ahora, si me deja Por favor Audio Oh, gracias Así Que es que si no, no me escucha a mí mismo, tío Lenguaje Ah, qué pena No está en... No está en español Pues no pasa nada Vale Vamos para abajo Esto... Esto ya se ve mucho mejor ¿Vale? Esto ya se ve mucho mejor ¡Ve, soltad a la caña! Hostia, eh ¡Wow! Preciosa la tía, eh La bruja Bueno, que sí, Skeleton Que si no sé qué Que si no sé... Esto es una demo, por cierto, gente Creo que le he estado dando demasiado rápido A lo de las letras No vais a poder leer Porque me he emocionado Después de haber jugado un juego de mierda Como el RPG Sé que ya... No sé si lo habré subido antes que esto, ¿no? ¡Oh, qué mona! ¡Es un gatito! ¡Y me sigue! ¡Cosa más mona! ¡Oh, tío! Ven aquí Ven aquí ¡Vamos! ¡Tío, qué cosa más mona! Como un gatito rojo ¿Por qué cada vez que juego hay gatos? Es que no me lo creo ¡Me persiguen! ¡Ay, Dios mío! Vale No sé... ¿Somos algo bueno? ¿Somos alguien bueno o alguien malo? No sé No me queda claro A ver, si somos un esqueleto bueno No tendríamos que ser Digo yo ¿Y chef guardián? ¿Qué? ¿Chef guardián o algo así? Ok ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! ¡Woohoo! Os vais a acabar, chavales ¡Oh! Os vais a acabar ¿Cómo me protejo? ¡Oh! Vale Vale, pero no hay botón de protegerse Así que nada Es que me ha hecho gracia ¡Me ha hecho miau! ¿Qué? ¡Ah, amigo! Que si cambio de cabeza Tengo sus habilidades ¡Qué bueno! Pues esto empieza a gustarme mucho ya ¿Eh? ¿Dónde era? ¿Dónde me ha dicho? ¿El menú? Vale Hostia, hostia, hostia Cuidado, eh ¡Oh, oh! ¿Puedo ponerme alguna cabeza a estas? Es que no sé si era con la... Bueno, es igual Único que solo es tirar para adelante Es una pena ¡Eh, logro! Ese era... Supuestamente era amigo, ¿no? O sí Mongal ¡Hostia, jefe, jefe! ¡Uay! ¡No me ha dado! ¡Epic! ¡Ah, que estaba controlado! Mira, ya se ha puesto bien ¡Qué guapos están hechos! O sea, estos pixeleres Ya me gustan muchos más Me gustan muchísimo más Estos pixelers ¡Eh, cómo se ríe! ¡Abreme la puerta! ¡Vale! ¡Este es el héroe! Vale, somos los malos, ¿no? En teoría En teoría ¡No, a la gata no le hagas nada! Dime que no cabe aquí la demo Esta es la historia, ¿no? O sea, ¿nos estaba contando la historia? ¿La bruja puede ser? Mira, pedazo de héroe, chaval O sea, ¿desde cuándo el héroe es más fuerte que el... Que el villano Nada más empezar Eso es nuevo ¿Nosotros qué somos? ¿Rey? ¿Algún sirviente en especial? O algo posterior El problema es que está en inglés No entiendo lo que dicen Un poquito entiendo ¡Eh, eh, eh! Me lo meto en el cuerpo ¡Soy Brook! ¡Eh, eh! ¡Soy Brook! Lo que pasa es que Brook Se quita media cabeza No, no toda la cabeza Estabulación 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 Ah, amigo Pero claro Si yo quería abrir el menú desde aquí Uy Vale ¿Cómo recupero mi cabeza? Vale ¿Y espacio? Espacio nada Vale, el mapa ahí abajo ¡A Zumba! No me rompo, ¿no? Ah, pues no No me roto Perfecto, ya tenemos una habilidad A ver Quiero mirar una cosa Vale, puedo llevar Lo que es Dos cabezas, ¿no? Vale Un tiro Un tiro potente Vamos a dejar que No, no, no Que recargue Vamos a coger ¿No puedo coger esta cabeza? ¿No puedo coger esa cabeza? ¿Por qué no puedo coger la cabeza esa? ¡Eh! ¿Por qué no puedo coger esa cabeza? No lo entiendo Que son solo ¡Yepay! ¡Amigo! Creo que les aumenta el poder Esta cosa de aquí Vale Vale Toma ya ¿Cómo te ha gustado, eh? Vale Uno grande ¡Hostia! Casi, casi Vamos a matar al grande Desde aquí Muere Perfecto Vamos a romper esta casa Que no sé por qué romper las casas Pero vale Vamos a romperla ¡Eh! Vale Toma por saco Que el oro aquí No 75 de oro solo, eh O sea, que tampoco es que sea mucho, eh No da muchas moneditas Vale Eh, otra habilidad ¿No? ¿Cómo cambiamos? ¡Oh! Vale Y esto se supone que es Un espadachín ¿No? Cogerlo Porque no tengo ni idea Esto me recuerda un poco a Isaac Mira a mí, eh Vale, vale Ya sé cómo cambiar Ahora tengo que combinar Vale, vale, vale ¡Coño! Esos son malos Perfecto Vale ¡Toma ya, eh! ¿Qué os parece, cabrones? ¿Se ha abierto la puerta? Vale Hay que matar a todos Y se abre la puerta Perfecto ¿Eh? ¿Y eso? ¡Uuuh! ¡Un jefe! ¡Un jefe! ¡Ah, mierda! ¡Qué guapa la música, chaval! ¡Te pedí el majo! ¡Ja, ja! Tu cadáver es mío, hijo de puta ¡Está guapo el juego! Me he dado viciado tú a esto ¡Mierda! ¡Menuda viciada esto! ¡Ah, mierda! ¡Oh! ¡No! He dicho que no ¡Bien! ¡Bien! Golpeo fuerte, eh El juego es bastante generoso En ese sentido En el que... ¡Mierda! El juego es bastante generoso En ese sentido Y el dinero No sé para qué Vale ¿Me ha dado algo? Vale Golpeo más rápido ¡Hostia, nenes! ¿Pero dónde consigo vida, tío? Molaría un poco de vida ¡Ah, mira! Aquí Si te golpeo a ti ¿Me matas? Vale, no Es que no sé lo que hacen estas cosas, tío ¿Compro esto? Voy a comprar eso Total Voy a ahorrar Voy a ahorrar un poquito Hasta la siguiente pantalla ¡Ninja! Vamos a quitar este ¡Guau! ¡Qué guapo, ninja, chaval! Vale ¡Hostia, chaval! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué guapo el ninja, tío! Tú lanza bolas Tú lanza bolas Ya verás lo que pasará ¿Te ha molado lo que te ha pasado? ¿Te ha molado, no? ¿La otra técnica cómo se hace? Vale Ya sé cómo se hace Lo que pasa es que La otra técnica es poca No, 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 no Que no veo Eso es Para este lado, tío ¡Eh! Una monedita ¡Una monedita! Una monedita Además, cuando cambias Haces una técnica Que eso estaba bastante bien pensado Toma por culo todos Bueno, está muy generoso Esto, eh Esto, esto está demasiado generoso Este juego, eh Normalmente no se golpea tan fuerte, eh O sea, ni se golpea tan fuerte Ni tan rápido Ni tan, ni tan cañón, tío Y supuestamente Esto es una demo O vaya demo más larga, ¿no? Mierda Una demo demasiado larga Me parece a mí, eh Vale Vale Perfecto Tenemos bastante dinero ya, eh A ver cómo es el siguiente jefe, eh Que me molaría saberlo Tío Ha tomado por saco, tú El gordón de guión Joder Me los he cargado Tío, demasiado generoso Es el juego Me da a mí, eh Jefe, ¿no? Pedazo jefa, chaval Cuidado, cuidado, cuidado ¿Esto qué es? Vida No, 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 no ¡Ja, ja! Hostia, tío Está muy guapo el juego, eh Está muy guapo Me mola, mogollón Mirad, viciadas Esto me mola Claro que sí, hombre Todo lo que sea Bienvenido Hostia Hostia Todo lo que quito ya, ¿no? Nene Eso que vas a romper Es mío ¡Ho, ho, 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 ho! ¿Otro boss? Ah, no, vale Esto que es ninja, ¿no? Ninja, vale Eh ¿Esto? No sé Por coger, ¿sabes? ¿Me regené a la vida? Muy parecido, eh ¡Ah, ya está! ¿Cómo es esto? Y que... Y el trasil Y el trasil ¡Hostia! Vale Hay que darle a la cabeza Vale 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 No hay esto venir Mierda ¿Eso qué hace? ¡Ah! ¡Ah, te vas a cagar, chaval! Mierda Mierda, mierda Uh, no sé cómo lo ha matado Vale Este también es bueno, ¿no? O sea, a ver Técnicamente los monstruos que tienen una gema Como morada Son mis aliados, ¿no? Lo que pasa es que están siendo controlados por alguien ¡Oh, tío! Ha terminado Juegazo 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 Me ha encantado el juego Eh... Claro, y esto será para apoyar al... A la persona que está llevando el juego Juegazo De verdad Me ha encantado el juego Es... Creo que no es tan injusto Es bastante generoso en... Porque es como un juego como Isaac, ¿no? Pero con historia bastante... Bastante bonita Eh... Los Pixel Art Me han encantado Está muy bien hecho Muy rápido Muy... Me ha encantado Me ha encantado No hay más que decir Y... Mis felinos y felinas No os quiero... No os quiero aburrir más Es cool Probarlo Lo voy a dejar, ya sabéis En la... Creo, voy a intentar dejar el link abajo Y, oye, si queréis echar una partidita Si ya está para comprar Compradlo Porque... Está muy bien Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete!